Hola, buenas tardes, aquí estamos en familia. En primer lugar agradecerles que hayan venido a conocer a Carlota Gurt y su obra, su primera novela en este caso, publicada por Asteroide, porque hoy parece que Santa Cruz es una ciudad cultural, afortunadamente, ojalá ocurriera todas las semanas, y hay bastantes actos dentro incluso de este edificio, pero también en otros lugares como el Museo de Bellas Artes, se está presentando un libro de poesía, así que agradecerles especialmente que nos acompañen y como siempre agradecerle a todo el personal del TEA, fundamentalmente al personal técnico y a las conserjes y los conserjes que nos traten siempre tan bien y que nos acojan en esta TEA, que en el fondo es nuestra, es de toda la ciudadanía. Y gracias, por supuesto, a Carlota Gurt, que ha viajado tempranísimo y se vuelve a ir mañana tempranísimo, por haberse desplazado hasta la isla para presentar su obra. Muchas gracias, Carlota. A vosotros por invitarme, faltaría, me encantaría. Bien, Carlota Gurt, ya digo, ha publicado su primera novela y especifico lo de novela porque ya había publicado antes cuentos y la ha publicado con la editorial Asteroides, que es una de las editoriales, yo creo que, más elegantes de este país en su diseño, en su formato y que edita textos de mucha contundencia, como es este, porque Sola es una novela bastante oscurita, no porque sea novela negra, sino porque es oscurita y, sin embargo, también tiene mucho sentido el humor. Así que vamos a empezar a hablar con la autora de su novela y antes de su novela del proceso de escritura, porque tú, eso, ya habías escrito cuentos y de pronto decides escribir una novela. ¿Y es distinto? Sí, son cosas, sí, yo, digamos, yo tenía otra vida, porque tengo una edad, digo, ¿qué hace esta tipa escribiendo a esta edad? ¿Qué has estado haciendo hasta ahora? Porque hasta ahora no escribía, yo soy una farsante, siempre lo digo, porque no soy de esas de, no, yo cuando era pequeña ya escribía, no, yo cuando era pequeña no escribía ni quería ser escritora, y eso me hace sentir muy impostora. Entonces, llegó un punto que yo tenía mi vida paralela, y había sido jefa de producción de artes escénicas y luego me dedicó a la traducción y empezó a obsesionarme el tema de escribir. Entonces, yo soy un poco de obsesiones. Cuando me obsesioné con el japonés, pues me puse a estudiar japonés, con el chino me fui a la China, estuve en China estudiando chino, bueno, soy un poco de obsesiones. Entonces, bueno, me cogió la obsesión de escribir y me puse a escribir, me apunté a, bueno, hice como un curso autodidacta, porque al final lo de escribir es un poco como lo de la cocina, que tú te lo puedes inventar, ¿no? Pero a ver, si alguien ha estado pensando, ¿cómo se hace una tortilla de patatas? ¿Para qué te la vas a inventar tú? Mejor que alguien te cuente los rubimientos y así tú luego podrás inventarte una tortilla de patatas mejor, ¿no? Entonces, yo creo que lo de las escuelas de escritura hasta cierto punto tiene sentido. Y luego eso me apunté a una escuela de escritura, ya, ¿no? Fui yo con la obsesión, ¿no? Porque cuando realmente me obsesiono no puedo evitarlo. Y, claro, empecé con cuentos, porque al final el cuento, aunque es un género complicado, porque tienes que condensar, decir muchas cosas en muy poco espacio, pero te permite manejarlo en la cabeza, ¿no? Tú te puedes ir a dormir con el cuento, que es como un cubo, ¿no? Y lo ves ahí, le das vueltas en tu cabeza, lo ves entero dentro, ¿no? Una novela no. Una novela, me cuesta ver la totalidad, porque es que es demasiado grande, ¿no? Entonces pensé que había que empezar con cuentos, que aparte es un género en el que me siento muy cómoda y no creo que sea un género menor en absoluto. Digo, yo sigo escribiendo cuentos y soy una gran defensora del cuento. Pero entonces, llegado a un punto, cuando vi que más o menos lo de los cuentos me salía bien, bueno, bien, ¿no? Digamos que me veía capacitada, pensé, pero una novela, ¿cómo se escribe una novela, no? O sea, ¿cómo aguantas un lector? Vale, diez páginas más o menos lo puedes aguantar, pero ¿cómo aguantas un lector doscientas cincuenta páginas? Me parecía como imposible. Y como me gusta hacer cosas que no sé hacer, porque si siempre hacemos lo que ya sabemos hacer, pues vaya aburrimiento, ¿no? Al final lo suyo es intentar siempre hacer cosas mejores, ir mejorando un poco, progresando. Entonces dije, pues voy a escribir una novela porque me parece absolutamente imposible. Y ahí salió. Yo siempre digo que la gente, muchos escritores dicen, no, yo es que esta novela la tenía dentro. No, no, yo esta, bueno, la tenía dentro, claro, pero la fui a buscar. Y digo, bueno, voy a escribir una novela, ¿qué hago? ¿Cómo la hago? Voy a hacer una primera novela que sea técnicamente sencilla, porque si no sería un poco arrogante, ¿no? Esta gente no escribe una primera novela de ochocientas páginas con treinta personajes. Bueno, a lo mejor hay que ser un poco modesto, ¿no? Es decir, bueno, pues pongo pocos personajes, pocos escenarios, y que sean suficientemente potentes y profundos para que tenga vida. Pero a los malabares hay que empezar con pocas bolas, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé con, bueno, puedo seguir hablando porque ya ves que… Con la escritura de Sola. Has dicho que el cuento puedes verlo entero, acostarte con él y tener la idea completa, pero que la novela es más difícil. Pero si no la ves entera antes de hacerlo, o sea, tú, ¿cuál es la chispa para este Sola? Porque algunos autores y autoras aquí nos han dicho que lo primero que se les aparecía antes que la historia era una imagen, por ejemplo, una casa o un paisaje, y que la historia surgía cuando de pronto decían, oye, pues este paisaje… Y en el caso de Sola, que tiene, después hablaremos, el paisaje es un personaje fundamental en esta obra, tremendo, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, dicen… Claro, como yo fui a buscar, digo, bueno, voy a hacer una novela, y ahora ¿qué hago? Porque yo no sé escribir novelas, ¿cómo voy a escribir una novela? Entonces pensé, necesito ayuda. Entonces cogí un clásico de la literatura catalana, que no hace falta haber leído, digamos que ahora se va a publicar en inglés, y es evidente que los británicos no han leído tampoco Soledad, que está publicado en español, este año se ha publicado en Trotalibros, pero vaya, que no hace falta haberlo leído, y es un libro que me gusta mucho, porque es un libro del año 1905, pero que es un texto que me parece muy moderno, porque es muy moderno y muy feminista, porque habla de una especie de una mujer que se casa con un inútil, así resumiendo, y se va a vivir a una ermita, y ahí está sola, aunque esté casada está sola. Y es un poco como su proceso de construcción y reconstrucción, cómo debe reinventarse para soportar la vida que tiene y cómo reacciona. Y me parece que es una novela que es como muy visceral. Entonces pensé, mira, voy a hacer como una versión de eso, mentalmente para mí. Entonces, por una parte tenía eso, por otra parte tenía un tema que no se puede decir, porque esta novela es como muy antipática, porque cuando vas a hacer entrevistas y no puedes decir de qué va la novela, porque es el super spoiler. Entonces, en la novela tiene un tema que es el que a mí me interesa, del cual no puedo hablar. Entonces, los clubes de lectura son maravillosos, pero ir a presentar la novela es un desastre. Entonces, todo el día me hacen hablar de la soledad. Entonces, no basta de la soledad, porque si no parece una novela lacrimógena. La soledad, una mujer de 40 años, ¿te imaginas? No, y es una novela que es muy rabiosa, muy impetuosa, muy vehemente, muy violenta, y no es nada lacrimógena, para nada. Pero, entonces, tenía este otro tema, que es un tema que un día leyendo el loro de Flaubert, de Barnes, decía que Flaubert tenía en el cajón la idea de hacer una novela sobre este tema que no puedo mencionar, que es un tema que me interesa mucho, y que me interesa mucho, al final, porque cuando tú escribes sobre algo, escribes sobre algo que te mueve. No dices, uy, ahora voy a escribir sobre, no sé, el poder. A mí el poder no me interesa para nada. Escribir sobre el poder, la ambición, no, no me interesa como tema. Al final, escribes sobre temas que te mueven. Y a mí este tema, que no os puedo decir, es un tema que me mueve. Entonces, pensé, voy a coger este tema, que no puedo decir, y lo voy a sobreponer a la estructura esta de la versión de este clásico catalán. Y ahí, esto fue como la tabla de salvación. Entonces, cuando yo me pierda, uy, voy a ver qué hace el clásico catalán, ¿no? Y pam, que no es una versión, exactamente, pero es como eso, a veces digo que cogí su esqueleto y le puse mi carne encima. Lo que importa siempre es la carne, ¿no? Y ahí fue lo que salió. Sobre todo lo del tema, es un tema que me, bueno, eso que me motiva mucho. Sin llegar a obsesionarte, como lo de las lenguas y las... Bueno, me obsesiona un poco. Bueno, como el tema, efectivamente no podemos nombrarlo y además, Carlota hizo muy bien en advertírmelo antes, porque si no, le pasaría como ya le ha pasado con otras libreras en presentaciones, que lo primero que dicen es, yo creo que la novela va de esto, pero en realidad... Y te cargas a todo el lector virgen, imagínate que no, que va sobre una persona que se convierte en una asesina y se lo dices al lector que no la ha leído, pero hombre, no se lo puedes decir eso en la primera línea si no lo vas a ver hasta la última página, ¿no? Entonces eso, bueno, periodistas también me lo hacen y yo cuando me dicen eso sacaría las metralletas, pero bueno, eso. Bueno, si eres realmente muy de metralletas, como... Sí, soy un poco de metralletas. Por lo que has contado cuando fuiste a buscar la novela, presupongo que en el proceso eres una mujer, una escritora estructurada. Quiero decir que igual que aquí la protagonista está intentando escribir una novela, y después hablaremos de eso, y su proceso de escritura se basa en tener fichas puestas con las cosas que le parecen importantes que luego va a ir reflejando. ¿Tú también trabajas de esta manera? Sí, tanto no, digamos, a la protagonista del libro que bueno, yo a veces cuando presento el libro me disculpo, ya sé que estamos hartos de libros que hablan de gente que escribe libros, pero bueno, esto no es un libro que trate solo de eso, es algo que está ahí, que de alguna manera como siendo mi primera novela hay que exorcizar una serie de demonios y de miedos que tienes dentro y necesitaba ponerlos, pero no lo voy a hacer más. Pero aparte de eso, sí, la protagonista es muy maniática y eso, sus fichas y tal, yo no trabajo con fichas, bueno, ahora que estoy planeando la siguiente novela he empezado a hacer fichas porque como voy a hacer, le hemos hecho la tortilla a patatas, ahora voy a hacer la gran paella, cuando pones más bolas es como más complejo, pero para este no, bueno, tenía una escaleta muy clara de cada escena que era, el orden en el que iban las escenas, porque al final es un libro que tampoco pasan muchas cosas y tienes una sola voz, tienes la voz, la protagonista que te va contando y al final eso, claro, tienes que ir combinándolo, entonces me interesaba mucho, por ejemplo, trabajar el ritmo, digamos, que tengas escenas, partes digresivas o partes de resumen y que todo se vaya entrelazando, eso lo tenía muy claro y tenía muy claro cuál era el sentido de cada escena, o sea, que cada escena está ahí para algo, digamos, porque si no, tú te puedes poner a escribir, uy, me pongo a escribir, pero al final, llenar por llenar páginas es como trampa. O sea, que tu trabajo en el teatro veo que también lo has utilizado, lógicamente. Sí, claro, sí, y mi trabajo en producción, como yo he trabajado en producción y me pasaba la vida haciendo Excel, entonces yo hago Excel para todo, tengo listas de Excel, revisión, todo lo que tengo que revisar en Excel, me divorcio, hago un Excel del divorcio, literalmente, entonces soy muy ordenada. Bueno, esa anécdota como la has contado en público y se ha publicado, no en el diario público, pero se ha publicado, lo puedes decir, no sé si hiciste realmente el Excel, pero acabaste la novela y te divorciaste. Sí, no, hice el Excel, lo digo en serio, yo hice el Excel, por motivos, como un dafo, para divorciarme, hice un dafo, ayer descubrí que hay unas cartas, bueno, no os voy a poner el rollo, unas cartas que es para eso, para decir si te divorcias o no, porque realmente cuando estás ahí es como terrible. Y sí, cuando terminé la novela me divorcié. A veces me he dado cuenta de cuando escribes, en parte, hay una parte de diálogo contigo mismo, hay una parte como que estás haciendo hipótesis vitales sobre tu vida, aunque no escribas sobre ti, o a veces, no sé, tengo cuentos que son señores de 80 años y que no son yo, pero a pesar de eso estás hablando de, estás haciendo como hipótesis de alguna manera sobre tu vida. Y podríamos decir que este libro es mi hipótesis, que no tiene nada que ver, pero ahora como he sacado el tema, pues os lo digo. Es mi hipótesis de qué me va a pasar si dejo a mi marido. Y no hay ningún divorcio, ni nada, pero hay una cosa de fondo que está ahí y que para mí es muy importante a la hora de escribir es que los libros tengan verdad, que hay algo de fondo que es cierto. A veces la gente siempre te dice pero eres tú o no eres tú, que la autoficción, y yo siempre digo que al final coges una serie de emociones reales de tu vida que son reales o miedos que son reales, los recortas de tu vida y los pegas en otros personajes, en otras situaciones, pero hay ahí una verdad de fondo que es ahí, que no es puramente invención. Claro, es que sería imposible pero no es autoficción efectivamente. Esto es importante porque no es autoficción. porque como ahora está por una parte de moda y por otra parte tan cuestionado lo de la autoficción, no es autoficción aunque la protagonista, la voz narradora sea la de una mujer que está intentando escribir su primera novela pero en absoluto es autoficción aunque coincido totalmente contigo Carlota en que cualquier escritor tiene que coger cosas que no tanto a lo mejor que ha vivido pero sí emociones que conoce fantasías propias para aderezar y para crear personajes porque desde luego de la nada no pueden salir. Personajes como un Frankenstein lo haces a trocitos. Esta por ejemplo tiene el físico de una amiga mía físicamente la veo a ella tiene una serie de tics de mi excuñada también y luego tiene cosas mías también hay trocitos míos pero entonces te coges esos trozos y con las palabras es como la cola que los une todos. Bueno pues si el personaje principal es esta chica que se llama May bueno María Remey en un sitio ¿Qué remedios? Eso aquí Remey Salamund que eso solo lo pone en una parte de la novela donde ella afirma que acaba de empezar a escribir su novela y entonces pone aquí Remey Salamund novela que se llama Sola digamos yo escribo una novela que se llama Sola que es una versión de Soledad sobre una tipa que escribe una versión de Soledad entonces es como una especie de muñeca rusa con varias capas que está el original catalán la versión de la otra la mía estoy yo y eso crea un poco de profundidad. Eso crea bastante profundidad porque efectivamente tiene muchas capas igual que también muchas capas de lectura y tiene esas capas es decir la novela original que no hay que conocerla pero que si se conoce pues bien sobre todo porque es una excelente novela y que no estaba en español se la sacó ahora Trota la novela que está escribiendo esta chica y lo que estás escribiendo tú que le estás dando vida a esta chica que no existe pero además aunque haya pocos personajes hay más hay más personajes y algunos de ellos son muy importantes está la madre y yo siempre hago una afirmación que puede ser gratuita pero lo cierto es que creo que los libros escritos por mujeres plantean una relación madre-hija generalmente mucho más dura que la que veo la mayoría de los escritores varones pues tal vez porque para los varones la figura materna sigue siendo esa figura prácticamente perfecta etcétera aunque hayan tenido muchos conflictos con su madre y nosotras somos más rabiosas contra las madres aquí hay una relación madre-hija tremenda complicadita complicadita sí 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 seguramente sí o a lo mejor es una convención y sin querer las convenciones son como una especie de surcos no te das cuenta y estás cayendo en el surco no sé sí seguramente las mujeres tenemos una mirada más dura sobre las sobre las madres aunque seamos madres como es tu caso también sí 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 porque seguramente las perdonamos menos porque a lo mejor no lo sé ahora podía aquí tirarme al análisis freudiano pero vamos bueno en cualquier caso May tiene una relación complejita con su madre porque además su madre en un momento hizo un anuncio que se hizo muy famoso un anuncio de una batidora y entonces pues toda la gente del pueblo siempre que la ve a ella desde pequeñita en la adolescencia y ahora cuando la vuelven a ver de adulta inmediatamente le recuerdan el famoso anuncio y es algo que para ella es sí insoportable insoportable sí la idea ahora que he hecho como varios club de lectura con lectores y tal la relación con la madre es algo que a los lectores les llama mucho la atención hay gente que conecta mucho solo hay gente que les parece que esta especie de relación tan dura quizá no está justificada y al final digamos es muy fácil crear una relación tensa entre dos personajes entre la madre y una hija si ha habido abusos o si ha habido algo muy grave pues que muchas veces la relación con los padres es complicada incluso diría la mayoría de las veces la relación con los padres es complicada y no se ha producido ningún nada que sea realmente grave pero se genera una tensión una incomprensión una distancia ahí pasan unas cosas muy raras y cuando tú eres madre que yo que soy madre pues claro lo de la maternidad siempre digo que es algo terrorífico es terrorífico ser madre y es terrorífico ser hija porque te ponen y un poco quería plasmar eso el terror porque al final nosotros vemos lo que ve May una de las cosas de la novela es que está toda narrada desde un punto de vista entonces tú cuando alguien te cuenta algo esto es como cuando viene tu vecino y te dice el cabrón del bar de la esquina me ha robado la bici bueno tú no sabes si es verdad o no tú solo sabes lo que te ha dicho el vecino y de alguna manera este libro es eso nosotros sabemos lo que nos cuenta la protagonista ahora lo que de verdad es no lo podemos llegar a saber igual que en la vida no podemos llegar a saber las cosas jamás la verdad no existe solo existe esto de aquí no existe existe lo que yo veo y lo que ella ve y lo que ves tú pero no hay una realidad no existe la realidad solo existen las versiones de la realidad y esto es una novela que se fija en eso también en la versión de la realidad que tiene la protagonista y es esa versión de la relación con su madre que seguramente si su madre escribiera una novela escribiría otra cosa y vete a saber la versión que sería que sería interesante eso y aquí todavía queda una completa gracias sí sería interesante la verdad que lo de los puntos de vista además está también muy de moda filosóficamente ahora y sería seguramente interesante o farragoso desde luego bueno está efectivamente May nos cuenta su propia historia y aparecen otras personas desde la tendera del pueblo hasta Flavio un vecino porque ella para escribir la novela se va a su casa de infancia que es una casa de piedra perdida en un bosque que no sé si es real o no pero bueno que es desde luego perfectamente imaginable porque el bosque es otro gran protagonista y se relaciona poco todo lo poco que puede con la gente del pueblo pero establece una relación especial con Flavio que podría ser digamos el personaje así que le hace el espejo a ella ¿quién es Flavio? que tiene una biblioteca brutal metida ahí en un pueblo Flavio no sabemos muy bien quién es porque al final eso es lo que os decía que al final solo sabemos lo que nos dice la gente Flavio es un tipo que en principio parece que es muy muy afable muy simpático muy generoso pero luego no cuenta nunca cosas sobre sí mismo entonces ella establece una relación muy cercana porque está ahí tirada en medio del bosque escribiendo sola y bueno pues encuentra en él una especie de comunión porque es una persona que lee mucho y puede compartir sus inquietudes intelectuales pero al final te das cuenta de que él tampoco no suelta mucho todos los personajes de la novela incluido el bosque que para mí también es un personaje intento la idea es que sean ambiguos porque nada nunca habla con negro entonces bueno sí parece que Flavio es un tipo muy agradable pero luego por qué no habla de su vida o que está escondiendo luego tenemos otro personaje que es como más oscuro que es el propietario de la casa y dices bueno sí es muy oscuro pero en el fondo a lo mejor tampoco ha hecho nada es oscuro o no lo es es una novela que intento sembrar la duda sobre todo los personajes y sobre todo lo que va ocurriendo intenta y lo consigue y otro aspecto fundamental de la novela por lo menos para mí fue la forma en la que está estructurada es decir la novela es una cuenta atrás como cuando va a despegar un cohete y la novela empieza con un capítulo cuyo título es 185 días antes y entre abril y noviembre así no día a día dando saltitos pero cada capítulo es 173 días antes ¿por qué la cuenta atrás? ¿en qué momento lo decides? es tremenda porque consigues un magnífico ritmo en el sentido de que los capítulos más alejados del día del día D son como más lentos y va en un crechendo que yo debo confesar que es una cosa que no suelo hacer pero llegó un momento que me fui al final ¡oh no! me fui al final y luego volví a leérmelo entero pero ya me estaba generando sí, sí me estaba generando una ansiedad que decía pero y ese día porque además no solo es una cuenta atrás sino que entre esa cuenta atrás 185, 83, etcétera mete unos unos capitulitos muy breves muy muy breves muy breves inquietantes que son el día antes entonces a lo mejor estás en el 175 lo terminas y viene un trocito muy pequeño que pone el día antes o ese día y te suelta una cosa y tú bueno pues sí yo lo confieso yo dije espérate me voy a ver antes de que me dé el soproconcio aquí y luego vuelvo la idea inicial era escribir un diario porque es una forma que a mí me encanta a mí los diarios los epistolarios me encanta me encanta la forma lo que pasa que pensé si sigo a un diario la tengo a ella sentada escribiendo no podré llegar al final de la novela porque no me cuadraba no me encajaba entonces dije ¿cómo? pues voy a hacer como un diario mental ¿no? podríamos decir que es un diario mental entonces mi idea era poner las fechas el problema es que cuando yo leo dietarios y epistolarios siempre me pasa una cosa que es que leo una entrada leo la siguiente y no recuerdo la fecha de la anterior que es una cosa que me molesta mucho porque es que bueno soy así de idiota no me acuerdo tengo que ir para atrás porque a veces es importante saber si han pasado tres meses o tres días entonces pensé ¿cómo puedo evitar eso? entonces pensé pues al final lo que me importa me da igual si es el 23 de marzo o el 24 de mayo lo que me importa es cuántos días han pasado y cuál es el arco temporal de la novela pues el arco temporal de la novela son seis meses son 185 días entonces pensé pues voy a hacerlo así entonces claro podía haberlo hecho para adelante o para atrás lo hice para atrás por dos motivos uno porque para engañaros porque claro tú abres el libro y con la primera página o con la primera frase que es 185 días antes ya has disparado la flecha con la primera frase el lector ya tiene la pregunta porque al final lo leemos para responder preguntas la pregunta es ¿antes de qué? con cuatro palabras el lector ya tiene pregunta y eso es un truquito barato y luego también lo hice al revés porque de alguna manera lo que a mí me interesaba contar era el final que no quiere decir que el final sea lo importante porque luego el final tiene un final que hay gente que le encanta y es muy fanática y hay gente que lo detesta y eso es así porque lo que importa es el proceso pero aún así como lo que me importaba era el final pensé pues al final toda la novela es como una larga explicación de cómo llega una persona a este final y ahí pensé que sería una buena idea entonces luego metí claro lo tenía todo así y se lo di a leer a un amigo y me dijo claro tienes un problema porque tienes como dos novelas una novela que es muy blanca y amable y una novela que es muy negra y eso rompe el pacto con el lector cuando tú empiezas una novela de alguna manera le haces una promesa al lector de lo que va a ser eso luego te lo cargas al lector no le gusta no le gusta porque le hayas mentido entonces pensé que iba a advertir al lector y por eso por el medio aparecen estos capítulitos que normalmente son una frase o dos y que aparte tienen un tono muy oscuro muy indescifrable que lo importante no es entenderlo sino entender vale ahora estoy leyendo esto pero voy a ir a otro lado y te voy avisando entonces era un poco la idea era esa sí, sí la idea de inquietar la consigues perfectamente y ya te digo y esa advertencia al final bueno yo es que estuve hasta contando digo no 185 días no es un embarazo es que cuenta traje esta es para que se muera se va a morir no porque lo cuenta ella entonces si me lo está contando ella no puede ser el día de su muerte será que mata a la madre será que no sé qué estoy haciendo claro sí porque aparte la medida que vas avanzando es una novela que engaña engaña mucho y de golpe pasa una cosa y dices ah esta novela el tema va a ser este y no es ese entonces pasa otra cosa y dices no el tema va a ser este y tampoco es ese hasta que no llegue al final no ves que todos esos subtemas que son subtramas van alimentando el tema principal son como arroyos como afluentes por el río principal que no lo ves es como lo que lo tienes en los morros y no lo ves hasta que ya estás bastante avanzado en la novela sí en ese sentido yo creo que es una novela de varias lecturas porque cuando o de eso de clubes de lectura etcétera porque cuando llegas al final y las has terminado es cuando ves todas las pistas que en realidad se te han estado dando antes ¿no? todas las cosas que vas metiendo elementos que a lo mejor en el capítulo en el que estás bueno pues sí me está contando esto pero yo creo que hay capítulos que cuando lo lees piensas ¿y este capítulo? ¿por qué me cuenta esto? pues no ha pasado nada ¿no? y al final es eso que para mí tiene un sentido lo que pasa que a veces ¿no? claro no, no luego Pobla si alguien ha leído Un amor de Sara Mesa lo digo porque claro porque yo bueno a mí se me cayeron bueno me catapínera al suelo cuando lo leí porque las 50 primeras páginas el estilo es muy distinto y no creo que lo que yo hago y lo que hace Sara Mesa se parezca mucho pero la excusa narrativa es la misma pero pero es que es una cosa terrorífica es que es igual es que es igual lo tenía en el editor y una amiga me dijo tienes que leer esto porque las 50 primeras páginas son la excusa narrativa de una mujer que se va que es traductora y se va al campo y tiene un casero un poco raro y un vecino un poco hippie ¿no? es que es igual bueno pues si la habéis leído y empezáis a leer sola pensad que es otra novela y que va para para los derroteros son otros ¿no? es muy curioso porque realmente es muy parecido es verdad que esa búsqueda del aislamiento en el caso de la de Sara para traducir y en este caso para escribir pero bueno y luego los personajes masculinos estos así pues sí se parecen en ese sentido falta el perro que es muy importante la de Sara pero por lo demás se parece mucho otra característica para mí de la novela o de la forma en la que está escrita la novela es que siendo una prosa tremendamente visual han dicho varias veces ¿no? descriptiva es decir que puedes ver en tu cabeza todo lo que está ocurriendo vamos que así que le pones hasta cara y atuendo a la tendera porque están tan bien generados y los ambientes que te que te imaginas la casa y te imaginas bajando al al sótano pero pese a eso es muy poética es decir hay frases que son realmente poesías de de sí poética sí me gusta me gusta jugar con con los registros ¿no? entonces tienes trozos que pueden ser muy líricos ¿no? y trozos que son como con un lenguaje muy de calle ¿no? y me doy cuenta por ejemplo de que la versión catalana y la española se reciben se leen distintos distintas y el lector español a algunos lectores les parece que en ciertos momentos el lenguaje se utiliza un lenguaje soez que para mí bueno no lo veo exactamente así pero entonces es eso la idea de combinar como varias texturas ¿no? esto es como lo de la cocina ¿no? digamos que no que tienes el ¿no? bueno porque eso le da más riqueza ya que técnicamente tienes esos pocos personajes una narración lineal con algunos flashbacks ¿no? esto le da como más más cuerpo ¿no? de hecho de poder y luego tienes algunas partes así como más digresivas ¿no? sobre la vida en la ciudad o lo que es la naturaleza o cómo se siente o no como y la idea de la metáfora ¿no? yo estoy un poco a veces digo que tengo la metáfora inflamada ¿no? tengo metaforitis porque realmente me obsesiona un poco esas cosas pues tienes metáforas muy bellas o sea yo sí tendrás la metáfora inflamada y efectivamente lo de el lenguaje soez yo te iba a preguntar porque claro yo viví mucho tiempo en la península no en Cataluña pero sí que tengo muchas amigas catalanas y cuando lo leí me reía a veces en esas partes porque decía uy esto leído en Canarias va a ser tremendo porque aquí somos en general y yo soy de aquí muy puritanos con las palabrotas yo soy bastante palabrotera y a veces la gente me mira y como diciendo pero chica no hables así y aquí efectivamente a veces hay conversaciones que bueno a veces es el lenguaje mental porque cuando cuando hablamos con nosotros mismos yo me digo muchas palabrotas vosotros no no sé la verdad es que no los digas pero que al final como es un dietario mental me parecía entonces hay momentos que sí que mentalmente cuando estás enfadado luego tú no lo dices porque al final la mayoría de lenguajes soezas es mental o sea no es que ella esté ahí diciendo nada a nadie es que está muy cabreada y cuando estás cabreado pasan cosas pasa que te descontrolas entonces sí pero claramente se lee distinto yo creo que a lo mejor en catalán y en español la convención es distinta es como cuando haces subtítulos para audiovisual para pelis que te dicen oye normalmente se rebaja siempre cuando la gente se insulta por escrito hay que rebajarlo porque cuando lo ves escrito es más fuerte que cuando lo oyes y al final es eso que hay una cultura compartida una convención compartida de lo que de lo que solemos leer y en eso me he dado cuenta tampoco si es la traducción porque a veces cuesta calibrar exactamente que no la he hecho yo eso te iba a preguntar también os puedo explicar por qué tú eres traductora yo soy traductora y hablas siete lenguas entre otras las que dijo antes que son buenísimas hablaba o sea el chino y el japonés que ya aprender cualquiera de las dos me parece casi imposible pero aprenderlas las dos me parece porque además tienen puntos de afinidad pero después son muy distintas entonces me parece una locura bueno el alemán que también es muy facilito o sea que ella lo de las lenguas pero no te autotraduces tú no bueno no no por varios motivos primero porque había tenía que salir el catalán a la vez que el español y yo claro yo vivo de traducir no vivo de escribir porque en este país bueno nadie vive de escribir ¿no? Pérez Reverte creo que Pérez Reverte creo que sí pero tenemos unos cuatro o cinco bueno claro y entonces yo tenía una traducción apalabrada que la tenía que entrar en junio y no tenía tiempo de meter esta claro traducir cuatrocientas páginas aunque sea a veces la gente dice uy del catalán a castellano qué fácil pues no qué fácil no porque es que al final son horas son muchas horas ¿no? y no tenía tiempo por una cuestión de que yo tenía mi calendario comprometido y luego está como el miedo de que en el fondo claro yo me he criado en catalán yo no hablé español hasta que no tenía 12 años no había hablado español en mi vida ¿no? entonces por mucho que yo haya traducido textos corporativos que los puedo traducir tranquilamente claro la literatura es otra cosa ¿no? y las palabras tienen una especie de burbuja poética ¿no? por ejemplo en catalán hay una palabra que es regalimá que es como chorrear en español porque claro la palabra chorrear es horrible ¿no? digamos chorrear ¿no? la burbuja poética es distinta a la de chorrear que la de la palabra catalana aunque signifique lo mismo entonces hay que buscar alternativas ¿no? y como pensé que a lo mejor no tenía como el latido de la lengua ¿no? para la pero bueno creo que la próxima vez lo voy a intentar sí, sí porque luego te reconoces he estado trabajando mucho con la traductora y me mandó muchas preguntas luego revisé la traducción y digamos que me lo he mirado a fondo pero a veces hay cosas que pensás que yo no lo había hecho así ¿no? y creo que la próxima vez intentaré traducirme yo y que pasar por un corrector para que quite todas las catalanadas que sin duda se me van a colar ahí en medio pero bueno complicado ¿y no te da miedo que si te traduces tú termines escribiendo otra novela distinta? bueno claro hay cosas que las tienes que cambiar porque por ejemplo hay un personaje podríamos decir que es un zorro que aparece que es una especie de personaje simbólico y que es un zorro hembra ¿no? entonces en catalán la palabra zorro es femenina de por sí ¿no? ya es femenina ¿no? digamos y entonces claro cuando la traductora me dijo ¿qué hacemos con esto? porque claro hay un momento que en catalán dice a lo mejor es una hembra y tal entonces siempre se refiere al zorro sabiendo que es una hembra pero claro me dijo es que si pongo la zorra ¿no? tienen unas connotaciones que no son las que nos interesan porque en catalán no tienen esas connotaciones ¿no? entonces hay un párrafo que es distinto del catalán que justifica entonces la llama la raposa que es una palabra que para mí en ciertas partes de España es muy habitual para referirse al zorro pero en otras no entonces era una selección ¿no? léxica un poco forzada entonces escribió un párrafo para justificar ¿no? entonces ella dice no a lo mejor es una hembra ¿no? dice una zorra entonces ella misma dice uy una zorra ¿no? el lenguaje patriarcal entonces hace como una reflexión dice no la voy a llamar raposa ¿no? y ella misma lo hace para justificar que yo luego la pueda llamar raposa y no para recordarme entonces claro cuando traduces hay cosas que las tienes que ir cambiando ¿no? los nombres de todo transcurre en un pueblo que se llama bueno es inventado ¿no? y entonces los nombres los tuvimos que traducir porque tienen un significado ¿no? el pueblo se llama ¿cómo se llama en español? no recuerdo en español ¿en qué tal Ribera? no algo de Ribera debe ser ¿no? Río si lleva algo de Ribera pero no tenemos un río que se llama montaña una montaña que se llama poblana ¿no? la sierra poblana que es de pueblo digamos que el río se llama montaña la montaña se llama pueblo y el pueblo se llama río ¿no? porque es un sitio donde todo está fuera de lugar bueno eso digamos es mi interpretación el lector no tiene por qué pillarlo ¿no? pero para mí era importante entonces claro esos nombres hay que traducirlos ¿no? hay algunos nombres de personajes que también los he traducido porque me molestaba el exceso el exceso de ambiente catalán ¿no? entonces pensé que no sé me parecía más cómodo cambiar algunos nombres también para acercarlo ¿no? un poco al lector pues sí eso suelen hacer los los traductores así que por eso que sí que claro a lo mejor cuando me traduzca me arrepiento mucho y no lo hago nunca más podría ser bueno y May es esta chica pero está escribiendo una novela pero en realidad en todo el proceso de la de vida allí en el pueblo ella ¿qué saca? empieza como muy autodestructiva ¿no? sí bueno a veces claro antes os he dicho que no va sobre la soledad poco sí que va sobre la soledad claro digamos a veces digo que es una especie de crónica de soledades ¿no? me interesaba ver más que la soledad en sí me interesaba ver qué le pasa a alguien cuando está solo ¿no? y con soledad no quiere decir que estés tú solo que estés aislado ¿no? la idea podemos estar rodeados de gente y estar solos ¿no? de hecho tenía la idea inicial de hacerlo al revés de una persona de campo que se va a la ciudad ¿no? que la historia fuera la misma pero que transcurriera en una ciudad porque al final la ciudad es donde más solo te sientes cuando tú estás en el campo y no hay nadie y estás tú solo paseándote estás solo porque no hay posibilidad de no estar solo cuando tú estás en la ciudad caminando solo y vas solo y están todas las terrazas llenas de gente hablando ¿no? y de parejas ¿no? y todo el mundo está acompañado menos tú es cuando más presente se te hace la soledad ¿no? pero ahora me he ido de la pregunta ¿eh? me he pedado aquí ya no pero eso si la has contestado porque eso es lo que le pasa realmente no es lo mismo es como un cúmulo de soledad entonces me interesaba tratar todas las soledades pues la pareja ¿no? los hijos los padres los amigos la soledad sexual ¿no? que también es ¿no? un poco dramático a veces ¿no? y ver como todo eso el hecho de eso te va te va empujando hacia cierto camino ¿no? que tú no quieras bueno y está ese bosque ese bosque que hay partes preciosas porque además este Flavio le va contando un montón de de mitos prácticamente de leyendas que hay en zonas concretas del bosque en un lago concreto y ahí te sientes como ¡ay qué bonito! yo también daría ese paseo y y y que te cuenten por qué el agua es roja pero pero que tiene una leyenda detrás o sea que por supuesto porque es ferruginosa pero pero ir conociendo lo que se ha interpretado y todo eso y luego como todos los personajes aquí como decías antes es también un elemento agresivo el bosque y de hecho ella llega a un momento May que dice bueno un momento casi al principio cuando se levanta y se ve todo verde que bonito el sol que está luciendo para mí todos los tonos de verde y de pronto reflexiona y dice el verde te animaliza ¿no? Sí, sí lo de la animalización el animal que tenemos dentro para mí es uno de los grandes temas de la novela de los temas centrales ¿no? al final es todos somos animales ¿no? somos animales con mascarillas y con botas y con teléfonos móviles pero somos animales y nuestra respuesta física fisiológica emocional ante las cosas que nos ocurren es animal o sea cuando nosotros vamos por la calle aunque no lo pensemos nuestro cerebro está calculando amenazas si paso por aquí el coche me va a atropellar ¿no? hay un cálculo cuando conoces a alguien el cerebro está calculando no me fío esta persona no me fío hay un cálculo constante que viene de una herencia animal ¿no? entonces no nos gusta ser animales y sentirnos así pero es algo que tenemos dentro ¿no? y de alguna manera es una novela que habla de esa animalidad que tenemos encerrada ¿no? que tenemos dentro de una jaula la tenemos enjaulada y a veces enjaular una cosa hace que aún crezca más ¿no? pero esto también me he ido otra vez te iba a contar otra cosa no, no, no es que es llamativo eso porque es muy bonita la frase pero es justamente eso que te dice que el verde animaliza y además lo explica como que el bosque es eso puede ser un sitio que te cobija que te protege ¿no? cuando te persiguen te puedes esconder en el bosque pero también es un sitio muy peligroso ¿no? con setas que te pueden matar y animales que te pueden morder ¿no? y al final todas las cosas siempre tienen dos caras ¿no? la soledad tiene dos caras ¿no? hay una parte buena ¿no? una parte mala ¿no? las personas tienen una parte buena una parte mala todo, todo ¿no? todos vivimos en una ambigüedad absolutamente terrorífica ¿no? porque nos cuesta mucho gestionar la ambigüedad ¿no? mucho más cómoda por eso tendemos ¿no? tendimos a obsesionarnos con que las cosas sean blancas o negras porque es que eso es mucho más fácil de gestionar que no todo lo que no sabemos muchísimo más si alguien quiere no lo dije al principio pero si alguien quiere intervenir puede hacerlo en cualquier momento no tenemos que esperar a los aplausos de hecho yo ya que no no vamos a hablar del famoso tema me voy a limitar para que se hagan una idea de lo que les comentaba del tipo de de prosa yo siempre leo el primer párrafo es muy importante porque cuando escribes el primer párrafo es cuando tú estableces el pacto con el lector ¿no? este va a ser el tono este va a ser y al final el primer párrafo tiene que ser como una especie de tiene que condensar toda la novela aunque el lector no lo sepa cuando tú terminas la novela si vuelves a empezar ya son mis rollos que la gente no lo hace pero para mí cuando tú terminas tendrías que volver a empezar a leer el primer párrafo y decir ah no lo entiendo ¿no? y por eso el primer párrafo el primer párrafo es fundamental suelo leerlo para habitualmente se dice que nos dan permiso o nos autodamos permiso para dejar una novela después de 15 páginas yo ya casi me lo doy en el primer párrafo no del todo yo corto muchas cabezas a pie de librería porque tenés dos páginas y piensas bueno al final es eso no va conmigo no quiere decir que no esté bien el libro pero no seguramente el tono o el léxico o el tipo de lenguaje por ejemplo el lenguaje me interesa mucho porque soy traductora entonces tengo mis manías cuando el lenguaje es muy plano a mí me molesta se nota porque tuyo está lleno de todo tipo de ondulación es decir que para que repitas una palabra hay que pagarte sí mucho lo de las repeticiones hago muchas pasadas para evitar repeticiones cada cuántas páginas puede repetir la palabra poner la palabra poner es muy habitual por lo tanto poner más de dos poner en una página no porque es feo pero cada cuántas páginas pero si pones una palabra rara una palabra no sé una palabra muy extraña tiene que pasar más páginas tiene que haber una ecuación que genere eso cada cuántas páginas en función de la frecuencia bueno eso que reviso mucho para que no haya repeticiones bueno pues el primer párrafo que es el que engancha y engancha efectivamente con el final pero al final no vamos a ir no no saco la metralleta el primer párrafo después de poner el capítulo 185 días antes dice así cuando el camino se ha adentrado en el bosque el viento ha empezado a empujarme como si tuviera prisa por hacerme llegar a la casa he avanzado bajo una locura de nubes y hojas flanqueada por los árboles sin ojos que me vieron nacer en el retrovisor solo la gran polvareda que levantaba mi máquina a su paso el párrafo ahora sigo porque le falta una frasecita es muy cinematográfico porque lo vas viendo todo el camino se adentra en el bosque el viento empieza a empujarte como empujarte hacia el fin que es la casa etcétera pero es como ansioso a mí me produjo la imagen de árboles sin ojos que es evidente que los árboles no tienen ojos pero es como inquietante pensar que alguien que no tiene ojos te está mirando bueno y termina con una parte que me parece de las muy poéticas que dice en este lugar los coches son fábricas de nebulosas que te impiden ver lo que vas dejando atrás y con cada bache el mundo entero tiembla es una novela sobre un mundo que tiembla ¿no? eso podría resumir por eso el primer párrafo es fundamental y es muy bonito este primer párrafo ahora que lo has releído has pensado que sí no no si te digo que yo cometí esa cosa de ir y luego ya volver el gran pecado de adelantar el final pero porque si no digo que me voy a tener que tomar los lexatines aquí ¿qué le está pasando a esta chica? pues bueno ese es el tono de la novela la novela es muy buena una muy buena primera novela que diría un crítico o crítica literaria conmigo misma porque digamos yo tengo problemas de autoestima literaria bastante graves bastante graves pero bueno cada uno hace lo que puede o sea que eso lo tienes de mey mey de ti ese trocito de mey es mío entero digamos literal ese sí que me lo corté literal y porque pensé a lo mejor si lo pones ahí se te pasa y no no se me ha pasado pero pero lo decía por algo esto ah porque es lo de la primera novela yo a veces cuando pienso no podría ser mejor debería ser mejor porque al final los autores hablan de sus libros y hablan de sus libros como si fueran maravillas y todos los libros tienen cosas malas todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas y está muy bien reconocerlo y ser honesto con el lector y decirle mira esto está bien y esto podía estar mejor porque siempre hay cosas que podían estar mejor entonces yo me consuelo pensando que es una gran primera novela ¿no? claro porque es que necesito necesito animarme porque si no siempre me queda un día en la miseria bueno lo paso mal con lo que escribo a ver yo no soy tan obsesiva pero si soy muy fiel a determinadas cosas y desde luego cuando una novela la publica esta gente lleva una garantía detrás cuando la publica Asteroides casi absoluta después de su catálogo pues te pueden gustar más unas cosas que otras porque evidentemente es un catálogo diverso pero diverso dentro de una línea que lo que prima es la calidad yo cuando te vi que te lo habían publicado aquí dije uy ¿quién es esta señora? mira pues será buena si me lo publicaste no dice que tiene que ser buena porque a mí me encanta Asteroides y aquí yo no creo en mí a menos alguien que cree en mí ¿no? está bien bueno pues pues nada muchísimas gracias Carlota muchísimas gracias a todas y a todos y a preguntar que además veo gente con cerebro y todo activo yo me refiero a la gente joven que son a las que conozco y tengo debilidad por la juventud no por echarla de menos sino por el por el estado juvenil en sí y por la inteligencia esa que en parte por lo menos yo la siento que se me ha ralentizado como que tengo hasta se me olvidan los nombres de las cosas no me salen las palabras esto no va a ir a peor ya esto va a peor esto va a peor sí a partir de los 85 ya todos todos vamos hacia la muerte todo puesta abajo todo fatal no puede ser no puede ser se va ganando en cultura y dicen que sabe más el diablo por el viejo que por diablo pero bueno nadie quiere preguntar nada Alfonso lo que prefiera hablando pues eso de proceso de escritura y un poco también de soledad a mi me gusta un poco el arquetipo que sé que lo han plasmado varios autores y autoras pero yo recuerdo uno en concreto de James Alter que él nombraba un personaje en todo lo que hay que decía que era un librero que a él le gustaba mucho soñaba con escribir con irse a París estar tranquilo y escribir ¿qué pasó? que fue a París estuvo tan solo que no pudo escribir ni una línea entonces quería preguntarte un poco a la hora tú de escribir en cuál de los dos ámbitos te mueves si en el de la soledad o en el de un poco de movimiento y sobre todo también si te movieras en el contrario ¿cómo crees que sería el resultado de tu escritora? Claro, mira yo con eso siempre digo que lo del aislamiento del escritor está absolutamente mitificado y sobrevalorado y me parece una gran estupidez porque mi protagonista es una estúpida porque dice no voy a escribir me voy a ir sola pues mal hecho eso es un error porque al final cuando tú estás escribiendo al menos yo cuando escribo digamos las cosas que me pasan es como una especie de carne picada que está ahí la vida entonces las cosas yo lo convierto en hamburguesas que son mis libros y son mis cuentos pero las cosas que me pasan las meto ahí digamos que cuando voy en avión y veo algo todo eso está alimentando el engranaje mental yo necesito estímulos para que el cerebro funcione necesito que esté en movimiento necesito ver cosas nuevas hablar con gente despertar ideas nuevas si tú estás solo encerrado difícilmente vas a tener ideas nuevas o vas a entrar en unos bucles bueno no sé luego están claro tenemos a Rilke y sus obsesiones y sus castillos y cada uno es como eso a mí me parece que es un error aislarse que claro luego en el momento de ejecutarlo de propiamente escribirlo naturalmente necesitas un poco de tranquilidad porque por una cuestión física casi pero durante el proceso de eso entre horas yo entre horas pienso mucho cuando voy en coche bueno vivo medio en Barcelona medio fuera entonces voy mucho en coche y por el coche me hago unos audios maravillosos porque se me corren cosas y me hago audios de cuentos que tengo pendientes y de cosas porque se te activa cuando vas pensando y viendo y alimentándote yo tengo este problema con las metáforas yo voy en coche y veo una el otro día veía una torre eléctrica que no estaba conectada o sea no tenía cables y me pareció tan maravilloso esta cosa enorme enorme que puede transportar kilovatios y está ahí solo sin conectarse a nada esa especie de bueno y todo eso te va alimentando y luego lo vas metiendo por eso que yo no tampoco entonces ¿qué me pasaría? o sea que yo no escribo sola también porque tengo tres hijos entonces yo siempre digo que esta novela y los cuentos que los escribí a la vez yo los escribí estando casada con tres hijos en casa y escribía los sábados y los domingos de 9 a 11 ya ya al final esto es como dormir cuando tú tienes sueño dormirías en el suelo si tienes sueño si no duermes en el suelo es que seguramente no tienes bastante sueño ¿qué es mejor dormir en una cama? claro pero al final pues cuando tienes tres hijos si tú necesitas escribir ¿por qué no? porque eso te va bien lo haces de cualquier modo entonces claro escribir en la soledad absoluta no sé qué me pasaría porque como me parece era absolutamente imposible en mi vida ahora que me he divorciado tengo unas semanas sin hijos pero igualmente las semanas sin hijos tampoco tengo mucho tiempo y tengo que traducir porque vivo de traducir entonces no lo sé me gustaría probarlo porque a lo mejor resulta que entonces puedo escribir mucho más rápido y echo de menos tener más tiempo seguido o sea duermo bastante en el suelo literario pero pero bueno todo llegará ¿alguien más se anima a preguntar algo? o mirando para atrás como en el cole yo aprovecharía a Rebe y me escondía detrás de él así para desaparecer que seguro que funciona pues Carlota muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotras y vosotros por venir por invitarme muchas felicidades muchas gracias y bueno no te voy a decir que la siguiente más y mejor porque vamos pero pero que sí la siguiente más y mejor que si vamos a menos y peor ya estás con otra sí, sí estoy con cuentos y estoy con otra novela bastante un poco más compleja pero también oscurita te veo yo a ti bueno un poco menos oscura un poco menos oscura sí, sí pero bueno pero sí muy polifónica y me estoy divirtiendo mucho con esto de cambiar de voz y tal a ver cómo saldrá vale espera que ahora que has dicho lo de me estoy divirtiendo es que yo tenía marcada y tengo una cosa que antes dije lo del sentido del humor que por cierto también es es muy importante el sentido del humor te pones todo el rato tremendo ¿no? sí al final no sé hay que ponerle un poco de azúcar ¿no? a la vida sería horroroso vamos estamos amargados pero vamos a disimular pues justo también al principio aunque ya 184 días antes y no 185 la MEI esta le ha pasado una cosa a la prota y dice ella la verdad es que el contratiempo me ha ido bien no debo perder ni un minuto aquí he venido a trabajar y quizá lo del aparativo era una de mis excusas para evitar hacer lo que debo hacer lo que quiero hacer lo que he decidido hacer que ya nos conocemos tu venascapista ese tipo de tono humorístico en la que se mete la protagonista con ella misma es bastante frecuente en algunas digresiones que tiene y alivia la tensión de lo demás de los miedos o de lo que esté pasando y la alivia va muy bien porque además ahí te reconoces y ves que te parece que es una persona la que está narrando que no es un personaje pero que si lo es por cierto así que esto haría como un poco es lo que hace Virginia Woolf en su ahora la estoy traduciendo pero estoy pasando fatal ah la estás traduciendo la estoy traduciendo sí estoy traduciendo los diarios yo a la gente que la traduce les daría no sé una parcela de cielo porque yo la leo en español lógicamente pero es que los amigos ingleses que tengo me dicen es que es dificilísima de leer es que no no se puede traducir es uno de los diarios es todo muy ambiguo no se entiende nada bueno ¿qué pongo? voy a ver que han puesto los franceses porque hay traducciones o los españoles ves la traducción francesa y no se parece nada a la traducción española nada y a ti te parece que significa otra cosa bueno la traducción es un salto al vacío a veces también debe ser de las más complejas y del chino también traducen no yo traduzco alemán e inglés no no vale vale porque ya traducen no no chino ya ni me acuerdo bueno pues eso muchísimas gracias por venir encantada de ver estar en Tenerife aplausito porque aplausito aplausos aplausos